Música Avancemos brigadistas, guerrilleros de la alfabetización, tu machete es la cartilla Sí, el día de hoy nos estamos preparando para la entrega del bono comentario, el bono solidario que da nuestro presidente a los estudiantes como un estímulo al desempeño de todo su bachillerato y esperamos que hoy cumplir con esa gran orientación, con esa meta los jóvenes están muy entusiasmados, muy contentos, muy alegres porque hemos hablado con algunos Sí, este bono sabemos que viene a ayudar, fortalecer a la familia, al estudiante y sabemos pues que es un estímulo El bono comentario, el bono solidario, aquí van todas las modalidades todas las modalidades, en este caso, en el caso de nuestro municipio vamos a darle a la modalidad secundaria diurno y secundaria distancia ambas modalidades suman 126 protagonistas que van a recibir el bono el día de hoy Son los que salen ya promocionados Sí, son los que dan la salida promocionados El día de hoy, en el departamento de Madrid, 1493 protagonistas van a recibir su bono de estímulo a bachilleros por haber culminado de manera exitosa el año escolar 2015 Este es un reconocimiento que hace el comandante Daniel, la compañera Rosario en la restitución del derecho a la educación Una vez más, nuestro buen gobierno, empeñado en que la familia, en que los jóvenes sigan adelante Déjeme decirle, profe, que de manera directa van a recibir su bono los protagonistas pero esto, además, tiene un impacto más allá, profe ¿Sabe por qué? Porque más de millón y medio de Córdoba se van a entregar en el departamento de Madrid y esta es una cadena porque dinamiza la economía las pulperillas, las tiendas, todo se va a dinamizar Entonces, esto tiene una lógica de que la familia, ahorita que nos aproximamos en la Navidad tengamos una oportunidad Entonces, es una cadena Al final, son más de 1.493 los protagonistas y el día de hoy, específicamente, aquí en el municipio de Totogalpa 126 protagonistas van a recibir su bono 126 familias se van a ayudar para apoyar a sus hijos Ya sabemos que tenemos estudiantes de las zonas rurales que son de escasos recursos pero nuestro buen gobierno está llegando hasta los rincones de nuestro municipio y especialmente en todo el departamento de Madrid ¿Satisfecho con el trabajo desarrollado en el año? Gracias a Dios, primeramente, bien y a nuestro buen gobierno, al comandante Daniel, a la compañera Rosario El pueblo es el mejor testigo, los protagonistas lo han dicho en todos los programas educativos Este año ha sido un año de éxito, gracias a Dios y Dios mediante nos preparamos para emprender la batalla del año 2016 ¿Qué mensaje navideño le envía usted a los pobladores de Madrid y específicamente a Totogalpa? Bueno, que en esta Navidad, en este Diciembre, nos regocijemos en familia pasemos en armonía, en tranquilidad, que nos cuidemos, que disfrutemos, que sepamos divertirnos en esta jornada navideña que esta jornada navideña no se nos convierta en un problema, en una tragedia sino más bien en un tiempo de compartir y recordemos que estamos en la etapa de Adviento que significa el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y para que todos pasemos en tranquilidad así que un saludo, un abrazo a todos los maestros, a todos los estudiantes a todos los padres de familia, a toda la comunidad educativa de Madrid y especialmente a nuestros pueblos Totogalpa Daniel, ¿qué importancia tiene para vos el bono que está recibiendo hoy de parte del gobierno? Bueno, primeramente le agradezco a Dios y al gobierno por esta ayuda que nos están dando ya que con ese bono me voy a ayudar en los gastos de mi promoción ¿Estás contenta? Sí, me siento muy alegre porque creo que es el único que nos ha dado estas cosas y espero que lo sigan haciendo ¿Tu nombre, Primor? Mayra Graciela Pérez López Bueno, primeramente gracias a Dios y al gobierno por este apoyo que nos está brindando ya que así nos podemos ayudar un poco en los gastos de la promoción y así nuestros padres no gastarán más, más dinero Cristel Mendoza Cristel, hoy están recibiendo un beneficio los que ya se bachilleraron los que salieron bien en sus clases como en el quinto año o un décimo grado, ¿verdad? ¿Qué siente usted al recibir este beneficio? Me siento muy agradecida primeramente con Dios por haberme dado la sabiduría y es correcta para poder pasar mi año escolar y gracias a nuestro comandante por esta ayuda que nos está regalando y espero que siempre lo siga haciendo Bayron Antonio Bayron Antonio, hoy recibí un beneficio parte del gobierno 2000 Córdoba que le den bien el comandante en él ¿Qué piensas de esto? Bueno, primeramente darle gracias a Dios por la sabiduría que me regaló y llegar hasta este momento y en segundo lugar darle gracias al comandante Daniel Ortega porque ya que no es dinero que vamos a recibir nos satisface nuestra necesidad y que vamos a curar para nuestra promoción Mi nombre es Tamara Lisset III Martínez Tamara, hoy reciben un beneficio el gobierno 1000 Córdoba que le envíe el comandante Daniel para ayudarle, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, me parece muy bien y primeramente le doy gracias a Dios por permitirnos estar acá presentes por darnos la sabiduría, entendimiento, las fuerzas necesarias para seguir adelante y triunfar le doy gracias a nuestro gobierno, a nuestro presidente Daniel Ortega a nuestra compañera Rosario Murillo por este gran estímulo que nos está dando a nosotros como estudiantes Pienso que es algo excelente, un regalo excelente primeramente le damos gracias a Dios, después a nuestro gobierno tal vez podríamos decir que podría ser un reconocimiento a nuestra gran labor porque como estudiantes sabemos que tal vez podría, se puede ver sencillo pero este es un proceso largo, un proceso donde nos llevamos sustos y gracias a Dios hemos logrado triunfar y con respecto, gracias a nuestro gobierno porque un reconocimiento que es bien merecido por lo tanto pienso que es algo y deberían de seguir así más adelante es algo que nos impulsa a los bachilleros a seguir más adelante ¿Qué le decimos a los demás estudiantes que quedan en cuarto año? Que se pongan a 3.20 y que sigan adelante y que ser un bachiller es lo mejor que hay porque de ahí depende el futuro de Nicaragua ¿Seguramente el próximo año sigue este beneficio? Supongo que sí porque nuestro gobierno está al tanto de la población nicaragüesa Avancemos brigadistas Guerrilleros de la alfabetización Tu machete es la cartilla Para aniquilar de un tajo la ignorancia y el error Avancemos brigadistas Avancemos brigadistas Muchos hilos de incultura caerán Levantemos barricadas de cuadernos y pizarras Vamos a la insurrección cultural ¡Muy en alto! ¡Libro abierto! ¡Libro abierto! Todo el pueblo a la cruzada nacional Ganaremos el destino de ese hijo de Sandin Convirtiendo la oscura en claridad Avancemos brigadistas Guerrilleros de la alfabetización Tu machete es la cartilla Para aniquilar de un tajo la ignorancia y el error Avancemos brigadistas Muchos hilos de incultura caerán Levantemos barricadas de cuadernos y pizarras ¡Vamos a la insurrección cultural!